¡Suscríbete al canal! Yo te digo, Fernando, que este equipo, con la ayuda de su gente, después de haber ganado el primer partido, no va a tener problemas. ¡Suscríbete al canal! Ahí se vienen los once que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido, cubriendo la portería Manuel Neuer, el alemán. También como titular, Niklas Zule, que trabajará junto a Lucas Hernández en la defensa. También en la cancha, Kingsley Koeman, que saldrá con Mané como extremos. Y arriba, Thomas Müller, formará con Serge Gnabry. Tres veces campeones del torneo que hubo más importante en Europa, el Bayern Múnich, los 70 de esos clubes emblemáticos, equipos que dejan huella y que quedan marcados en la historia, Mario. Y un goleador, no sé, inspirador seguro. Está claro, Germi Uller fue quizás el arma letal de este equipo de la selección. Es decir, compaginaba a la perfección lo que era el equipo y la selección. Pero claro, la selección alemana era prácticamente el Bayern. Estos son los once del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. Presnitin Pembe en la cancha trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Atentos que se viene Neymar y saldrá con Leo Messi por los costados del terreno de juego. El delantero para hoy es Kylian Mbappé. Nuno Méndez. Gran presión en el ataque, ojo. Ahí la tiene Tomasito Buller. Viene ahí el arquero, pero sigue. ¡Coma! ¡Se animará! A lo que no se le complica Donnarumma. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Serge Gnabry. ¡Ataqueado maravilloso! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, Diego es el peor. ¡En 2-3! ¡Todo el costado es suyo! ¡Está el remate! Si fuera así de fácil siempre para el arquero, ¿no? ¡Ojita! ¡En Neymar quien la lleva! ¡Pone fin al peligro! ¡Koman! ¡La tiene Goretzka! ¡Es ahora el Bayern que se arrancaron por el costado! ¡Fornidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro! ¡Neymar! ¡Jugada que no termina en nada! ¡Y él lo rechazaron fuertemente! ¡Kimi! ¡Recibe Coman! ¡Palón que corresponde desde la banda al Bayern Moritz! ¡Y va la pelota de regreso! ¡Chibe! ¡Sers Gnabry! ¡Y seguramente la base de gran! ¡Gol! ¡El primer gol del partido! ¡Ya tiene el marcador! ¡1-0! le pegó fernando con nada y vida en el arquero nada que hacer la verdad que lo que quieren es que termine pronto el partido porque si no no van a alcanzar los números para contar los golpes el resumen del global que nos deja un 2 a 0 en la pizarra danilo pereira ahí tiene el coach la pelota la tiene messi le puede dar continuidad a este ataque este equipo se mueven bien sus jugadores lo ves sí sirs gnawri Goritzka con el balón Ahí se va a la espalda de la defensa Va a llegar al arco Claramente había dado la ventaja Pero no tuvo otro recurso que pitar la falta Advertencia nada más O me va a hablar Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta Messi tiene espacio por el lateral Bimbo Pé Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás Ahí parte la pelota labial Ahí ve el cabezazo marito ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad le tiraron una masita Hasta yo la podía ver al arco Un peluche le tiraron, un peluche Mbappé Se viene, se viene, lo va con él y está Si le pega puede ser ¡Gol! Es el gol del descuento ¿Podrán remontar? Bueno señores, vamos a repasar Todo este contragolpe Que fue el preludio De una gran anotación Y luego Mbappé Que con un disparo fenomenal Al palo del arquero Marca Los números en el marcador global Dos a uno Le suma espacio a Koeman Con el balón Tendrá que decidir bien Se viene, se escapa la pelota Estaba enorme el arquero Muy buena entrada Pero el peligro aún no pasa Córdoba a la vista Tsunami de oportunidades en el área Gran frentazo Y el balón que se escapa por nada La jugada había sido preciosa Fernando Pero le faltó precisión Mbappé El árbitro que señala Que le suma un minuto al partido León Goretzka Es así como llegamos al final De los primeros 45 El partido está empatado a uno Es el turno para que el Bayern Múnich Comience la segunda mitad Y nos ponemos las pilas Vale León Goretzka Todas esas pelotas de Thomas Müller Regalaron el balón Danilo Pereira Idrissa Cana que ya la tiene Ahí se viene y la va a tener Pero la defensa detiene bien el avance Atento a que se viene la contra Coman Se viene Coman con la pelota Pegadita la tiene al pie Ojo con él Pelota asegurada por el arquero Ha cortado una jugada peligrosa Grande Mena Qué buen pase metió Ahí lo quieren Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Corner al corazón del área Se frustra el corner Perratti Acá está Leo Messi Avanza por el lateral El arco que toma la pelota como un imán Ojito es Neymar quien la lleva Qué elegante para quedarse con el balón Tomás Müller Si le da un espacio lo tiene Ahí lo tiene Tomásito Müller Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Como el banano Ni lo metió ese pase Le va a pegar un pape Qué bien que está Zanuller Chimic León Goretzka Rápida transición al ataque Ahí le queda Puede ser Puede meterla Hay posibilidad Un último esfuerzo de la defensa Cuando estaban tan cerca de marcar En 20 minutos se termina todo Leo Messi Ahí la lleva Neymar Antes aplica la ventaja Y ahora señala la falta ¿Quién me entiende este señor árbitro? Por ahora el árbitro le habla nada más La segunda en silencio Le va a mostrar la tarjeta ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Salve esa pelota Pero sigue el peligro Tapo Neuer Y sigue el juego Fantástico Cómo lo curta Estoy maravillado Fernando Cuando con esa parada quiso Este gran arquero Esa pelota pedía grito de gol A ver Leipa Eso fue tanto Como para levantar la bandera ¿Le parece? Ojo que el técnico Empieza a mover el tablero Quedan 15 minutos En este partido Mbappé Giorgino Vignaldur Sin problemas El balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota Sané Pelota de Mane Que bien que se ha quedado con el balón Muller Esta le queda a Mane ¡Cooool! ¡Cooool! ¡El padre Moritz! Bueno la verdad que esto es todo un mérito de la equipatea Fijate donde la pone Entre el palo y arquero Justo en ese espacio que quedaba Ahora no se lo que puede pasar en el vestuario Si se sigue manteniendo esta diferencia El técnico no se lo ve contento Y agárrense muchacho Porque va a entrar con una calentura terrible al vestuario Un marcador global que por ahora tiene un 3 a 1 en la pizarra La ha dejado la pelota justita el rival Mane Y hasta acá llegaron con la posesión Esta jugada podría terminar en gol Deja atrás a la defensa Se viene una buena oportunidad Y ahí va el pase atrás ¡Gooool! Queda poco tiempo Pero están achicando la distancia El tiempo no es demasiado Pero el gol del empate puede llegar Fijate en la repetición Fernando Como levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando la definición de la jugada Y Mbappé que remata De una forma magistral Una jugada que ya se anticipaba Que terminó mejor Tras el gol El resumen del global Es 3 a 2 Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector Avanzando Neymar Centro de ley Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Se acabó el partido El Bayern Mure Y Chutra vence en una final ¡Gracias! ¡Gracias!